Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Raúl y esto es Reseñas de Juguetes. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy, en el miércoles de Reseñas de Juguetes, vamos a seguir abriendo estas muñecas de Project MC Square, que como ya dije en los videos de las otras muñecas que ya abrí, que por cierto, si no las han visto, se los recomiendo, son unas muñecas que me encantaron mucho, la verdad es que todo el detalle que tiene, todos los accesorios con los que viene, el diseño de los personajes, todo, todo la verdad es que está muy padre. Estas muñecas las fabrica MGA, que es una compañía americana que son los responsables de haber hecho a las Brats, ellos crearon a las Brats la primera vez que salieron, y pues bueno, para mí es algo padre tener una muñeca de otra marca que no sea Mattel o que sea Hasbro, porque de esta manera podemos ver cuál es la variedad que existe dentro del mercado, y pues qué ofrecen de diferente una y otra marca. Entonces, pues vamos a abrir a Graydon Bendwitt, que es un personaje como muy divertido, le gusta como toda la parte de redes sociales, si ustedes están familiarizados con la serie de Netflix, que es en la que está basada estas muñecas, pues ya conocen al personaje. Si no han visto la serie, ya la pueden ver en Netflix, la primera, la segunda, y ya están haciendo la tercera temporada. La verdad es una serie, digamos que para un público más joven, porque el humor que manejan es como, pues como un humor blanco, como un humor más simple y así, pero bueno, está entretenida si la quieren ver, y si no, pues si solo les gustan las muñecas y las quieren coleccionar, también las recomiendo, no tienen que ver la serie para que les guste la muñeca, entonces vamos a ver de cerca la caja y abrirla para ver qué tal. Pues aquí tenemos a Graydon dentro de su caja, la caja es exactamente igual que la de las otras muñecas, tiene, pues ya saben, esta forma, y aquí tenemos la foto de la actriz que interpreta a Graydon, que pues bueno, tiene, como pueden ver, que es algo que me gusta, es que estas muñecas tienen la ropa que en alguno de los capítulos las muñecas usaron. Entonces como pueden ver en la foto de la actriz, tiene exactamente la misma ropa que la muñeca, entonces eso está padre, porque puedes recrear escenas de la serie, puedes jugar, entonces me gusta bastante. Aquí tenemos el logotipo de Project MC Square, su nombre, Baden Bedway, y bueno, aquí dice que ella utiliza un collar fluorescente, como ustedes ya vieron, todas estas muñecas traen un experimento que es lo que me gusta, que aparte de la muñeca te ofrezcan un extra, está padre, entonces el experimento de ella es un collar fluorescente, que ese experimento lo haremos en otro video, junto con los experimentos de las otras muñecas. Aquí tenemos la parte de atrás de la caja de Brené, aquí tenemos nuevamente su foto, aquí tenemos un poco de su perfil, está muy pequeña la letra, déjenme hacer un poco más, por si quieren pausarle y leerlo, pero pues sí, ella como, en resumen el personaje de ella es como, su fuerte es como ser hacker, todo esto de las computadoras, los videojuegos, las redes sociales, los emojis, entonces siempre está como metida en este rollo, y es la que resuelve este problema en la serie. Aquí tenemos las otras muñecas que podemos tener en la serie, que ya las tengo todas, la única que me falta abrir es a Cameron, pero ya la estaré abriendo próximamente en otro video, y bueno, si no han visto los videos de Makela y Edwin, se los recomiendo bastante, ya están por ahí en mi canal. Aquí tenemos paso a paso cómo se va a realizar el experimento, que bueno, eso lo voy a hacer en otro video, como ya dije, y bueno, lo padre de estas cajas es que tienen como mucho diseño, tiene aquí ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, que son como los fuertes de cada uno de estos personajes. Aquí tenemos un diseño personalizado de acuerdo al personaje, tenemos como circuitos y todo esto que a ella le gusta. Aquí tenemos la tabla periódica, que hace un juego de palabras, porque si ustedes lo leen dice voz, que es como jefa, y bueno, también es como los elementos de la tabla periódica, aquí tenemos el logotipo de Netflix, que es la serie donde salen, y aquí tenemos Smart is the new cool, ser inteligente está de moda. Lo que me gusta de estas muñecas es que motivan a que las niñas estén orgullosas de que les gusta la escuela, que les gustan las matemáticas, la ciencia, que eso te hace ser cool, que te hace ser cool pensar y crear cosas, entonces está padre. Pues aquí tenemos a Braden, que me encanta su caja, viene con muchísimos accesorios, que es lo que me gusta de estas muñecas, entonces pues vamos a abrir a Braden para verla más de cerca. Pues aquí tenemos a Braden fuera de su caja, y bueno, ¿qué les puedo decir amigos? Esta línea de muñecas me encanta, o sea, simplemente la recomiendo 100%, si no saben qué pedir en Navidad, si la quieren regalar, lo que quieran, pero cómpranlas, de verdad, valen mucho la pena. Olvidé decirlo, pero esta muñeca la encontré en Liverpool, me costó 479 pesos, pero yo creo que ya la pueden encontrar en cualquier lado. Y bueno, vamos a mostrar primero sus accesorios. Ella viene con este cepillo de color rosa, como todas las muñecas, que es un matraz, que eso está padre. Como pueden ver, aquí tiene en la parte de arriba el logotipo de MC Square, entonces todas las muñecas vienen con este cepillo, de las que, creo, me parece que el de las otras muñecas es de otro color, no recuerdo qué color era, pero creo que viene personalizado. Viene con unos lentes, que están padres, porque son estos lentes que tienen como un detalle, como si fuera de pixeles, que obviamente va perfecto con ella, porque pues a ella le gustan los videojuegos, las computadoras, entonces les queda perfecto. Ahora ya se los vamos a poner. Viene, obviamente con su experimento, que es esta lámpara, que es para un collar, que pues ya la vamos a hacer en otro video, porque si no, este video sería demasiado largo. Viene, bueno, viene el collar, y aquí viene la cuerda para que amarras el collar, cuando te lo quieras poner. Viene, obviamente con el instructivo, con todas las indicaciones, para que puedas hacer el experimento. Y viene con algo muy, muy padre, que obviamente no puede faltar para esta muñeca, y es que viene con una computadora, una laptop, una computadora personal, que se abre, y bueno, aquí vemos todo el detalle del teclado, tiene la pantalla, tiene así bien padre, como sus carpetas ordenadas, como todos luego tenemos en nuestra computadora. Y lo padre de esta computadora, bueno, aparte de que es como transparente, que está como moderno, y de verdad, tiene todo el detalle, aquí tiene como el mouse, el teclado y todo, es de esas computadoras, que se hacen como iPads, entonces, está padre, porque tú le das la vuelta así, y su computadora es una tablet, entonces, me pareció un detalle muy, muy padre, que padre que traiga algo así, ya se ve muy poco en las muñecas, que luego no tienen accesorios, pero me gusta que se hayan fijado en ese detalle, de que no solo fueron a laptop, sino que fueron a laptop, de esas que se hace tableta, es algo muy moderno, muy actual, que pues todo el mundo, seguro, conoce a alguien que tiene una, entonces, está padre que venga con esto, y bueno, vamos a empezar con Braden, que de verdad, yo creo que de esta línea, ella es de mis favoritas, me encanta su cabello, su ropa, todo lo que trae, está muy padre, entonces, ah, y por cierto, viene con la Stan, que pues es el mismo Stan de las otras muñecas, ya no se los voy a enseñar en detalle, pero bueno, vamos a empezar, como siempre, por los zapatos, que bueno, no sé si ustedes sepan, pero hay un diseñador, que se llama Jeremy Scott, que trabajó hace unos años, para la marca Adidas, y era famoso, por sus tenis, porque sus tenis, tenían unas alas, como estas, entonces, de hecho, yo tengo unos tenis, como estos, con alas, entonces, está padre, que me recuerden a esos tenis, porque es un diseñador, muy alternativo, está muy, muy cool, que tengan unos tenis, que sí existen, que están como a la moda, entonces, son de esos tenis, que tienen como tacón, y lo padre, pues es todo este detalle, de todos los colores, que es morado, verde, rojo, digo, rosa, perdón, tiene el detalle, de las alas, de verdad, estos tenis, si no los han visto, googleéolos, para que vean, que están padres, entonces, está muy, muy padre, esta muñeca, tiene, bueno, este personaje, usa mucho color, y muchos estampados, en todo su look, entonces, está como medio combinado, pero pues está padre, ella está utilizando, estos leggings, que tienen como, un acabado metálico, de hecho, la textura, de la tela, es como diferente, es como medio plasticosa, pero bueno, tiene este print, de unos rombos, que son negro, plateado, y dorado, está muy, muy padre, como ya saben, bueno, ya había mencionado, las articulaciones, de estas muñecas, no son como, las perfectas, porque bueno, no se mantienen, sus piernas rectas, pero bueno, no importa, para eso está el stand, para que las ayude, a pararse, y bueno, sigamos con su outfit, él está utilizando, este short, igual como metálico, de color azul, está súper brilloso, está muy, muy padre, lo padre también, es que el short, y los leggings, son como una prenda separada, entonces, o sea, si lo quieres cambiar de ropa, ya tienes como dos looks, puedes usar solo los leggings, o puedes usar el short, nada más, está muy, muy padre, y algo que bueno, que es como, súper cool, de esta muñeca, es que tiene este cinturón, que tiene un juego, un control de Nintendo, de hace años, estos cinturones, ya los he visto, se los he visto, mucho a los gamers, a los que les gustan, los videojuegos, si lo venden actual, entonces, está muy, muy padre, que tenga accesorios, que realmente existen, porque luego a veces, pues nos gusta la ropa, que traen las muñecas, y decimos, ay, ojalá existiera esto, para yo poder usarlo, pero pues está padre, que estas cosas existen, y si te gusta su look, se lo puedes copiar, 100%, en la parte de arriba, está utilizando, estas dos prendas, que en realidad es una, parece que son dos, por como está fabricado, pero es una, tiene esta playera blanca, déjenme acomodo, porque está un poco picado, tiene esta playera blanca, con un estampado, de murciélagos, o no sé si sea de Batman, tal vez es de Batman, pero bueno, son estos murciélagos, de color negro, y encima, tiene este tank top, de color naranja, con unas estrellas, que está muy, muy padre, pero bueno, como les digo, aquí por enfrente, pareciera que es como, una doble prenda, porque está completamente, separada de los hombros, del cuello y todo, pero en la parte de atrás, podemos ver que, se cierran ambas, con velcro, entonces, están cosidas por aquí, pero bueno, está padre, que se hayan fijado, en el detalle, que para que parezca, que son dos piezas, no está completamente, cosido a una sola, entonces, me gusta bastante, uno de los accesorios, que trae también, esta muñeca, es este anillo, en esta mano, que es como, un rayo, de color rosa, dejen en foco la cámara, para que puedan verlos, tiene este anillo, de color rosa, está muy, muy padre, y pues ese es todo su look, vamos a ponerlo en el stand, para que podamos ver, de cerca su cara, y su peinado, ella, pues casi no tiene, mucho maquillaje, o bueno, el maquillaje, que le pusieron a la muñeca, es como muy sutil, solo está utilizando, este labial, de color como, es como, como le llamaremos, como entre medio vino, y así como, oscurín, está muy, muy padre, no sé qué pasa con la cámara, que no quiere enfocar, bueno, ahí está, el maquillaje, que está utilizando, es muy sutil, tiene unas sombras, de color como café, que además también, son muy sutiles, y un poco de blanco, encima de los párpados, esta muñeca, tiene ojos de color verde, y bueno, ya saben, que la característica, también especial, de las MC Square, es que tienen, pestañas reales, vean de perfil, como se le ven las pestañas, muy, muy padres, muy largas, y también, que bueno, los ojos, son insertados, eso quiere decir, que los ojos, son como de, no sé si sean de vidrio, pero son de otro material, y no son pintados, sino, están adentro de su cabeza, entonces, eso le da como un aspecto, un poquito más real, entonces, está muy padre, me encanta, eso de estas muñecas, son las hace únicas, y bueno, otro accesorio que tiene, es este broche del pelo, que es como un corazón de píxeles, también va todo, de acuerdo, a su, temática, que es los videojuegos, todo lo electrónico, y bueno, hablando de su pelo, ella tiene este pelo café, castaño oscuro, que está muy, muy bonito, también porque, tiene como este acabado, en mis épocas, se le llamaba como wafleado, que es como esta textura, como en zig zag, y bueno, tiene el cabello, muy, muy, muy largo, le llega hasta, abajo de las rodillas, es un cabello muy suave, súper manejable, y me encanta, que tenga ese detalle, del wafleado, tiene muchísimo cabello, vean todo el cabello que tiene, entonces, está muy, muy padre, me encanta esta línea de muñecas, me encanta esta muñeca de Braden, tiene bastantes accesorios, vamos a ponerle sus lentes, para ver cómo se ve, permítanme tantito, listo, aquí tenemos a Braden, con sus lentes, se ve súper cool, no creen, se ve súper geek, súper gamer, está muy, muy padre, me encanta bastante, se ve muy, muy bien, como ya dije, este personaje usa muchísimos estampados, que luego uno creía, que se ve uno loco, por hacer todo, este, mezcla de ropa, pero en ella, se ve muy padre, se ve como juvenil, se ve divertida, se ve, o sea, que le gusta, que lo disfrutan, que le encanta, su look, y todo su aspecto, y bueno, pues esto sería todo, por el video de hoy, aquí tenemos a Braden, Badwin, de MC Square, la recomiendo bastante, agréguenla a su colección, pidenla para navidad, me encanta, me encanta, está muy, muy bien hecha esta muñeca, le pongo un 10, nos vemos la próxima semana, para nuevos videos, no olviden comentar, suscribirse, platíquenme, qué opinan de esta MC Square, cuéntenme si ustedes ya las tienen, y qué opinan, y pues no olviden suscribirse, y todo lo demás, nos vemos, hasta luego.